No ha cambiado nada, ¿cómo ves la cosa vos? Mire, Nicolás, es que ha muerto mi hijo, lo único que hice, mire, hice una entrada acá en el pueblo, le puse el nombre de él, hice una pirámide también, para que deje un mensaje para que no vuelva a pasar, pero pasó de vuelta, y bueno, me puso mal esta noche, no dormí nada esa noche, porque me revivió todo de vuelta. No, no, no entiendo por qué tiene que pasar eso. Digo, adiós, que se salven, chicos, que salgan los tres, que salgan bien, pero no sé, no entienden, no entienden. Yo le digo a los instructores que hagan promesas que no se muera, que no se muera porque van a ir presos, no solamente van a hacer, van a ir a un juicio penal, a un juicio civil, tiene que terminarla, tiene que darle agua, si uno no quiere saber agua, eso es lo que, 30 segundos que le daban para que tomen agua. ¿Qué puede tomar, si 60, 70? Que una hora, si tienen que tomar agua, una hora, que tomen agua una hora. Así que no, eso me ha caído muy mal, todos los temas han caído mal, porque me he vuelto a revivir todo lo que me ha pasado a mí. Sin duda, sin duda, sí, vos has sufrido muchísimo, y obvio, ¿no?, como papá, y es algo inentendible. ¿Qué se busca desde dentro de la policía, no dándoles agua? ¿Cuál es el objetivo? Que se vayan, es simple, Nicolás, que se vayan, ¿ves? Ellos quieren que se vayan, la mayoría, y de esa forma le buscan. Mira, la policía es mi segunda casa, la quiero muchísimo, pero hay personas que la hacen que quedan muy malas la policía. La policía nos prepara comandos para ir a pelear, no estamos en guerra con nadie, nosotros, con nadie. No somos del ejército, no, los comandos de la policía son muy buenos, nosotros, pero son a otro nivel de entrenamiento que tienen. Los aspirantes para gente, los cadentes para oficiales, son únicamente para la prevención, para el cuidado de la gente civil, de todo. Es todo, ¿ves? No es nada más que eso, es prevención. Le dan una moto, o le dan un patrullero que recorra las ocho horas, o que esté parado en una esquina haciendo prevención. Para eso nada más están, no están para otra cosa más que para eso. Y me siento orgulloso de ser policía, y lo he hecho durante toda mi vida con respeto a todos. Roque, en el caso de Manuel, yo sé que vos quedaste conforme a medias, ¿no?, con lo que definió la justicia. A medias, porque todos los responsables, los directores, bueno, todos los cuatro comisarios, ellos no les hicieron nada. Únicamente juzgaron, ¿cierto?, al instructor, el que estuvo con ellos. Y bueno, y ahí a las tres oficiales que tuvieron el cargo de las femeninas, ¿ves? Le dieron siete años a cada uno. En el caso de Marcial, le dieron treinta, después fue a otro juicio, le dieron a veinte, y ahí quedó con sentencia firme a veinte. Pero más allá de la pena, tienen que pensar que son seres humanos, que van a buscar un puesto de trabajo, porque no encuentran trabajo en otro lado, y bueno, buscan su vida, su futuro. Pero además no es la manera, si vos querés hacer un filtro, así de otra manera, hacer un sorteo, lo que fuese, pero no podés jugar con la vida de una persona de esa manera, ¿no? Es algo inentendible. Mira, las notas son fundamentales para descartarlo, las notas. Es simple, el que tiene la mesa nota se queda y listo, y vamos a hacer el curso. Sí, mire, en Córdoba mismo, en Córdoba empieza en el marzo, terminan en agosto y ya están recibidos, para gente. Para la frente no, para oficiales no, son tres años. O sea, no es tanto, Nicolás, no es tanto pedirle a los chicos, son chicos de veinte años que tengo toda la energía, pero si ustedes los tienen, como cuentan acá los conocidos que yo tengo, que los han tenido tres horas parados así con los brazos extendidos al frente. Esa parada, Nicolás, yo la he hecho un montón de veces, ¿eh? Otro tiene media hora parado, después lo mandan a Corsa y no puede, está entumido, está entumido, agormecido, las piernas, está todo. Y eso lo hacen también de mala leche, tipo de... No entienden, no entienden, pero van a ir presos. Más vale que hagan promesas, que no se muera nadie ahí. Van a ir presos, ya hay un antecedente, no se las va a perdonar. Roque... Es así, Nicolás, si usted hace, las paga. Es simple esto. Roque, y te consulto. Esto lo hacen, según tu visión, obviamente, porque son malos instructores o porque hay una bajada de línea, porque no entiendo yo, si lo hay, pones, sos un mal instructor, pero tenés un jefe que te dice, no, eso no hay que hacerlo, y se entiende que lo cambiás, ¿no? El instructor obedece las órdenes del superior de él. Es así. No, 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 él no es independiente, no es privado, nada. Él cumple órdenes de alguien más superior a él. Por eso... Pero si le da una orden incorrecta, no la puede cumplir, tampoco el instructor. Eso también, ni a mí, ni a nadie, ni a... Le hemos recibido. Tiene que tener órdenes que... Bien, ¿ves? Y... No, para que... Mira, ahora lo que pasó ahí, había más de diez, dicen, en primer momento no han dicho todo lo que pasó, había más de diez en el hospital de Chepe, y de ahí empiezan a derivar ciertos hospitales más jodidos. O sea, que no ha sido uno, ni dos, ni que lo quieren pasar como nada. No, no, no. No, ha habido una falta de deshidratación ahí, o sea, falta de agua, y bueno, y estamos las consecuencias que tenemos ahora. Estás repitiendo de nuevo. Yo digo, yo quedo mal hasta ahora, mire, ese niño no se dorme todita la noche. Dios mío. Estás muy mal. Roque, supuestamente después del caso de Manuel, dejaba de responder a la policía, el instituto, y pasaba a la órbita del Ministerio de Educación. Bueno, evidentemente, o también desde el Ministerio de Educación, no saben manejar la cosa, o lo han hecho simplemente como una manera de maquillaje, de mostrar para afuera, y seguía con el mismo manejo de siempre adentro. ¿Qué pensás vos de eso? Mira, han pasado cinco años, y han vuelto a lo mismo de antes. En cinco años no hemos tenido así, novedades de chicos golpeados. Encima dicen que estos chicos los han sacado a otros diez kilómetros, los han lacnado las piernas, las rodillas. Es una tontería eso. Yo no entiendo, mire. Se sigue manejando lo mismo como antes. Si no se controla. Acá ya el jefe de policía, el comienzo del Cati, ya están discutiendo medidas ya, pero si se la deja pasar, y bueno, va a ser más muerto. Y cuando muere alguien, el jefe de policía, y todos los que están al jefe de alto, se tienen que ir. Vos decís que el jefe de policía, Castillo, debería haber tomado medidas ya. Ya. Tendría que tomar ese mismo día, ese mismo día. Él no ha cumplido las órdenes. Las órdenes eran que no los maltraten a los chicos, y bueno, y los maltratan, tiene que cambiar automáticamente, se cambia así. En la comisión le pasa lo mismo, Nicolás, cuando un efectivo, o sea, su oficial o oficial, ¿cómo? Pero eso no hay más, lo cambia, la comisaría es listo. Lo pone de la opción de las regionales, este tipo no va más con las órdenes del comisario, de esa comisaría, y así, y así, yo lo he visto durante años, Nicolás, durante años yo he visto eso. En las comisarías, cuando no se cumple la orden superior, se va, ahí no me lo ponen a la regional. La regional, la unidad regional, es la que, es la jefa de todas las comisarías de la capital, y así sucesivamente, de cada regional del interior. Es simple. Bueno, Roque, te mandamos un abrazo enorme, ojalá que la palabra tuya sirva para que, por segunda vez, aprendamos, lo dijiste de manera muy, pero muy clara, con hacerlo pasar zeta a un chico, con lastimarlo, con ponerlo un montón de tiempo parado, con los brazos estirados, no vas a lograr nada, no es que va a ser mejor policía por eso, la formación pasa por otro lado, y menos que menos para filtrarlo, si querés filtrar, hacé como en cualquier universidad, tomás un examen, el que tenga mejores notas pasa, el que tiene menos, notas más bajas queda, y listo, no es para que lo haga, le hagas jugar, jugar con su vida, ¿no? Así que, espero que tomemos conciencia, porque seguimos cometiendo los mismos errores. Roque, te mando un abrazo enorme. Igual, para ustedes, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Roque Gara y el papá de Manuel, este hombre perdió a su hijo, por estas prácticas, ¿no? Por estas prácticas irresponsables, de gente que claramente no tiene, ningún tipo de conciencia sobre la vida, y que creen que, haciendo pasar zeta a un chico, lo vas a hacer que abandone el lugar, o...